Unionistas 1, FC Barcelona 3, el Barça consigue una victoria muy importante después de una semana complicada y con ello se mete a los cuartos de final de la Copa del Rey. Es una victoria importante porque nos pone a solo 4 partidos de ganar un título, seguir en esta lucha, en esta pelea por ganar títulos esta temporada. Entonces, pues nada, vamos a hablar un poco del partido, vamos a hablar de lo que puede significar esta victoria para el equipo y mucho más aquí en Fanatic. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Fanaticos. Para quien no me conoce, yo soy Sebastián Lechtic y al día de hoy, como ya dije en la introducción, toca hablar de este partido de octavos de final de Copa del Rey, en el que el FC Barcelona derrotó 1-3 al Unionistas, después de venir de atrás, de empezar perdiendo con un gol que es una vergüenza defensiva, especialmente yo creo que el trabajo de Valde en el gol es completamente lamentable, pero el equipo afortunadamente no bajó los brazos, se supo reponer, encontró el empate antes del medio tiempo con un gol de Ferran Torres y ya en la segunda mitad un golazo de Koundé y otro muy buen gol del propio Valde, ponían el 1-3 definitivo. Ahorita mismo están jugando Real Madrid y Atlético de Madrid en otra de las llaves de octavos de final, habrá que ver qué pasa en ese partido, no tengo mucha fe al Atleti en ese sentido, de hecho ahorita ya tanto Rodrigo como Vinicius como Bellingham han fallado ocasiones un poco claras, habrá que ver, pero bueno, en lo que vemos quiénes avanzan, cómo se definen las otras llaves, ya avanzó el Girona, era muy importante que el Barça pudiera conseguir esta victoria, no solo porque si de por sí el ambiente ya está muy pesado, lo que hubiera sido perder con un equipo de tercera categoría, seguramente todo el mundo estaría quemando todo en caso de haber obtenido un resultado negativo, pero ya digo, no solo por eso, sino porque como también ya mencioné en la introducción, esta victoria ante los unionistas nos pone solo a cuatro partidos de ganar un título, de estar, o más bien de estar en la pelea por ganar un título esta temporada, uno de los títulos importantes, sabemos que los tres máximos son la Copa, la Liga y la Champions, entonces tras el fracaso en la Supercopa, hoy el haber perdido hubiera representado perder dos títulos en cuestión de cuatro días, hubiera sido tirar ya una buena parte de la temporada a la basura, y afortunadamente el equipo pues se tomó el partido bastante en serio, no vimos esta actitud que muchas veces hemos visto en otras temporadas, estoy jugando contra un segunda B o contra uno de tercera división y parece que el equipo sale al campo a rascársela, yo creo que hoy los jugadores lo tomaron bastante en serio, creo que Xavi desde la alineación lo tomó bastante en serio y pues me da gusto, ya digo, creo que una victoria hoy era muy importante porque ya estamos en cuartos de final, que si no me equivoco otra vez son a solo partido único, luego en caso de avanzar habrá que ver contra quién nos toquen el sorteo, claro, a partido único va a ser complicado, pero con un poco de suerte, y si el equipo hace las cosas bien nos vamos a meter en semifinales, que ya son a ida y vuelta, y luego una final a partido único, por lo que el título de Copa estaría muy cerca si seguimos haciendo las cosas bien, también importante pues que no sigamos enrachando resultados negativos, que el equipo no deje de creer en sí mismo, porque lo peor que nos puede pasar es que nos desconectemos, que entremos en una mala dinámica y que pues nos alejemos hoy por ejemplo de la Copa y luego el fin de semana de la Liga y así encajar una serie de resultados que nos puedan poner incluso en peligro, pues no solo no ganar títulos esta temporada, sino hasta en peligro meternos a la próxima Champions, porque ya hemos visto el trabajo que están haciendo equipos como el Atlético de Madrid, el Girona, el Athletic, obviamente el Madrid, la cuarta plaza este año para entrar a competiciones europeas, más específicamente a la Champions, está muy peleada, entonces es importante, es importante empezar a encadenar una serie de victorias cuanto antes, y pues hoy el equipo hizo los deberes y pues consiguió la primera de ellas. Hablando ya un poco más del partido en sí y repasando la alineación por si alguien no pudo ver el partido, Xavi salía con Iñaki Peña en portería, Cerro Roberto como lateral derecho regresando a su posición después de estar varios partidos sin jugar ahí, pareja de centrales con Koundé y Christensen, Valde como lateral zurdo, Oriol Romero de pivote con De Jong y Fermín en el medio campo, y adelante salía Ferran Torres con Joao Félix y Mark Yu, como Mark Yu tenía su primer titularidad en un partido oficial con el equipo, creo que bastante merecido y me da gusto que Xavi apueste por él. Ya vi a varios tirarle mierda a Xavi, porque aquí absolutamente pase lo que pase, se le tira mierda a Xavi, entonces ya vi que muchos le estaban tirando por no poner a Vitor Roque de inicio, a pesar de que Xavi dijo que arrastró molestias y por eso no jugó en la Supercopa, y que seguramente no iba a ser titular hoy, porque tenía molestias en los isquiotibiales, que iba a darle minutos porque no iba a jugar, no, bueno, parece que a nadie le importa cuántas veces Xavi lo aclare, pues hay que meter mierda, no, Vitor Roque jugó unos minutos al final, está entrando de a poco, viene del fútbol brasileño, se está adaptando al fútbol europeo, y aún encima arrastraba molestias, por eso no jugó de titular, por si alguien tenía la duda es por eso, por eso no jugó Vitor Roque, y pues no entiendo cuál es la prisa con un niño de 18 años que viene llegando al fútbol europeo de que ya juegue todo, pero bueno, cerrando ese pequeño paréntesis, creo que desde la alineación parecía y era un hecho que el Barça se lo iba a tomar bastante en serio, a pesar de que había rotaciones, creo que era un equipo bastante serio para competir bien, para tomar el partido de manera que no nos sorprendieran, de manera que no nos asustaran, nada más lejos de la realidad, porque al minuto uno ya el unionista se había tenido en una ocasión, pero más allá de esa primera ocasión, la realidad es que tuvimos al rival metidos en su, no solo en su mitad de campo, sino en sus tres cuartos de campo, durante prácticamente todo el partido, y luego al minuto 30, primera vez que pueden salir de esa presión asfixiante, y de ese control, dominio que el Barça tenía sobre ellos, y ya digo, lo de Valde en el 1-0, es un centro, centro desde el costado de Sergio Roberto, hacia la banda de Valde, en el que, si no me equivoco, De Jong está marcando un jugador, Valde llega prácticamente caminando en el área, y se pone al lado de ese jugador que ya está marcado por De Jong, nunca ve que a su espalda hay un jugador del unionista, es completamente solo, y aún encima cuando le pasa el centro, creo que hasta se voltea caminando, no aprieta el disparo, obviamente no aprieta nada, se le pone enfrente a Ñaki Peña, de hecho, y pues, el jugador de unionistas remata completamente solo, es un golazo, el remate es de una gran calidad técnica, es un muy buen gol por parte de unionistas, pero claro, con esas facilidades, pues, era complicado que no acabara un gol, ya digo, yo creo que, el 1-0 es un gol completamente evitable, a mí me puso de muy mal humor viendo el partido, porque, el Barça tenía el dominio total del partido, creo que estábamos cerca del 80% de posesión, no habíamos tenido ocasiones muy claras, más allá de una que falló Mark Yu, pero estábamos ahí encima, un remate de Fernández de la frontal, el unionista metió, como era de esperarse, el autobús por completo, había 8 o 9 tipos en el área, muchas veces, cuidando y metiendo el autobús, tal cual el cerro jazo, y era muy difícil romperlo, pero teníamos el control del juego, pero luego un error como ese, te puede llevar a que aumente la ansiedad, a que el equipo deje de creer en sí mismo, el rival se crece en confianza, y las cosas se ponían mucho más complicadas, menos mal no hubo que lamentarlo, Ferran justo al minuto 45, en un tiro de esquina a favor de unionistas, a la contra creo que fue Joao Félix, quien le puso un muy buen pase, y Ferran se fue prácticamente solo desde medio campo, y con un buen remate pudo poner el 1-1, no hubo nada que lamentar, para mí era muy importante conseguir ese empate, antes del medio tiempo, porque si no luego los minutos empiezan a pasar, ya digo, tú no te sientes cómodo, la presión empieza a subir, el rival se lo empieza a creer, y pues se hace mucho más complicado, entonces afortunadamente Ferran pudo empatar antes, antes de medio tiempo, y ya en la segunda parte, el Barça siguió, siguió intentando, solo justo al medio tiempo, creo que entró, sí fue al medio tiempo, Koubar sí, por Christensen, que no sé si por ahí tuvo alguna molestia, me acuerdo que en el primer tiempo, se tiró un momento al césped, pero pudo seguir, no sé si Xavi lo habrá cambiado por precaución, me imagino que sí, creo que el tiempo que Koubar sí estuvo en el campo, no lo hizo para nada mal, al contrario, y después empezamos a ver un poco más también, de modificaciones, entraron por ahí, Pedri, Gundogan, Lewandowski, y ya digo después Vitor Roque, pero justo, creo que fue, ya habían entrado Pedri, Lewandowski y Gundogan, cuando después de mucho intentar, de varias ocasiones, en las que el equipo, aunque no eran ocasiones manifiestas, o completamente claras, eran buenas aproximaciones, y fue, tuvo que llegar Koundé, para romper el cerrojazo del Unionistas, con un buen disparo de larga distancia, un completo golazo, me da gusto por Koundé, porque ya digo, para mí, lo critiqué muchísimo, el juego de fin de semana, y lo he criticado muchísimo, por el tema de, de no ser lateral, o de no querer ser lateral, más bien, pero, creo que es importante que, pues que recupere la confianza, que recupere, ese sentirse cómodo en el campo, porque últimamente no se ve cómodo, lo vimos en la final de Supercopa, y creo que el partido de hoy, en el que el INE, en el que el INE estuvo muy bien, más, la confianza que le puede dar el gol, yo espero que, que lo ayude a volver a su mejor versión, porque lo necesitamos, necesitamos que todos, se vuelvan a sentir, en su mejor momento, para salir de esta racha negativa, y pues empezar a encadenar victorias, de una vez por todas, ya digo, Koundé ponía, ese muy buen gol, y prácticamente, que habrá sido unos, dos, tres minutos después, Valde, que yo lo estaba criticando, ya digo muchísimo, no solo por el gol, sino porque, ya lleva una temporada, donde, creo que ha bajado muchísimo su nivel, yo no sé qué ha pasado con Valde, pero ha bajado muchísimo, su toma de decisiones, la temporada pasada, era lo único que yo le cuestionaba, en todo lo demás, era prácticamente un 10, y ahora, su toma de decisiones, parecía haber empeorado, muchas veces, se equivoca, de maneras increíbles, se mete a callejones, sin salida, en vez de tocar fácil, intenta llevarse a tres jugadores, y acaba perdiendo el balón, o acaba en saque de meta, o en saque de banda, para el rival, y, nada más, justo en una de esas jugadas, Valde, logra esa internada, intenta hacerla, cree, ve el espacio, y, pues hace una muy buena jugada individual, después revienta la portería, del unionista, si ponía el 1-3 definitivo, después creo que tuvimos, un par de ocasiones, con Lewandowski, mismamente de Gundogan, también recuerdo una, una bastante clara, un pase de Pedri, que intenta, no llegan por muy poco, Gundogan, un muy buen pase filtrado de Pedri, y ya digo, por ahí, más allá de una que tuvo el unionistas, en la que Iñaki Peña, hizo una atajada impresionante, una doble atajada impresionante, porque primero va abajo, y saca muy buen balón, y luego, en el rebote, se recupera, y a contramano, saca una atajada, ya digo, impresionante, más allá de esa que tuvo el unionistas, ya con 1-3 en el marcador, por ahí del minuto 86, 87, la verdad es que el Barça, tuvo el juego prácticamente controlado, en todo momento, incluso pudimos meter el cuarto, ya digo, con esas aproximaciones de Gundogan, pero bueno, el marcador no se movió, tampoco hubo nada que, que lamentar, y al Barça, sí pudo consolidar, su pase, a la siguiente ronda, de la Copa del Rey, ya digo, para mí, muy importante, seguir avanzando en Copa, sobre todo, porque creo que el equipo, debe seguir motivado, en pelear, por todos los títulos, posibles, es muy importante ganar, claro que sí, y va a ser muy complicado, ganar en un campo complicado, como es el del Betis, pero es muy importante, ganar este fin de semana, en liga, si no me equivoco, si es el juego contra el Betis, el que sigue, tengo que mirarlo, pero ahora mismo, tengo esa sensación, y aunque va a ser complicado, hay que sí o sí, ir a darlo todo, y pues, ya digo, seguir encadenando triunfos, hay que ver qué pasa, en el sorteo de Copa, con un poco de suerte, tal vez ya nos toca jugar, en Montjuic, contra otro rival accesible, la verdad que es que tuvimos mucha suerte, en esta ronda, por ejemplo, el Madrid y el Atlético, se están eliminando entre ellos, y nosotros pudimos jugar con unionistas, y a la hora de tener suerte, en algo como esto, afortunadamente, la tuvimos, y ojalá, también volverla a tener, en el partido, de cuartos de final, si no, o si nos toca jugar, contra algún rival complicado, pues también hay que ir a ganar, a saber que de ganar, ahora está solo a tres partidos, de poder aspirar, a pelear por la Copa, cosa muy importante, entonces, pues nada, ojalá, ojalá el equipo, pueda creer en sí mismos, que no se vengan abajo, yo sé que ha sido una semana complicada, y que el entorno, es que hay gente que parece que, quiere que sí o sí, pierda el Barça, para seguir tirando mierda, hoy los comentarios, eran completamente, ah creo que metió gol, el Atlético de Madrid, así es, 1-0, ojalá, este si lo puedan mantener, no como el Supercopa, no le tengo mucha fe al Atleti, pero, no sé si fue de Griezmann, por ahí veía que estaba abrazando a alguien, no sé, ya ahorita lo veré, en la repetición, pero como decía, yo sé que ha sido una semana complicada, que parece que hay gente, que espera que el Barça pierda, que no importa, si estás dominando el partido, si no vas ganando 3-0, eres una completa mierda, y, es completamente vomitivo, entrar a leer redes sociales, durante un partido del Barça, o al medio tiempo, incluso al final del partido, siempre hay una cantidad de estupideces, y de una nube de toxicidad alrededor del equipo, completamente impresionante, yo no sé, como mucha gente de esa, que solo se dedica a tirar mierda, tiene tantos seguidores, pero bueno, es que es lo que es el barcelonismo, el querer tener razón, el decir, yo ya lo dije, Xavi no está preparado, le voy a tirar mierda, todos los jugadores son mierda, no tienen nivel, etcétera, 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 ya digo, a mí por eso, ni siquiera me gusta, ni siquiera me siento cómodo, criticando, por ejemplo, hoy a Valde, porque no me quiero sumar a toda esta nube de toxicidad, como ya mencioné, pero ya digo, es insoportable, es insoportable muchas veces el entorno del Barça, ojalá poder encadenar ya por fin una serie de triunfos, que calle un poco a esta gente, y pues que el equipo no se deje influenciar, por todo este entorno tan tóxico que tenemos, pero pues nada más, quería hacer también ese pequeño paréntesis, porque veo que ni siquiera ganando y haciendo lo que tenemos que hacer, no importa, como ya dije en el partido entre el Babastro, si históricamente en los últimos años, que será desde la 18-19, tanto Barça como Madrid vienen sufriendo muchísimo contra este tipo de equipos de segunda, de tercera, de cuarta división, no importa, no importa si, no recuerdo en cuál fue el último partido de estos que ganamos cómodos, pero no importa, porque si no vamos, si ganamos, si humillamos al rival, es un ridículo aparentemente, no importa si contra el Babastro nos costó, si la temporada pasada contra el Intercity nos costó, si con Setién, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama el equipo contra el que jugamos, nos costó, si contra el Cultural Leonesa nos costó, contra el Ibiza fue con Setién, no importa, no importa si teniendo incluso la plantilla de la 18-19 nos costó, todo vale para tirar mierda sobre el Barça, entonces pues ya digo, es muy cansado, pero bueno, ojalá, ojalá ya el equipo pueda encadenar una serie de triunfos, que esta gente se calle una vez el puto hocico, y pues entrar, por fin una buena dinámica, lo siento ahí, si alguien se ofende, la verdad es que ya es bastante cansado, todo este tema del entorno, y pues yo solo espero que el equipo de Puertas Adentro, sea más fuerte que nunca, se una, que no dejen de creer en Xavi, que Xavi no deje creer en los jugadores, y pues ojalá, ojalá ya sea el momento de encadenar una serie de buenos resultados, por ahí estoy preparando un vídeo también hablando de el cambio del Barça, de la temporada pasada esta, si realmente todo es culpa de Xavi, que hago un pequeño spoiler, para mí no lo es, o si le faltan algunas piezas al equipo, yo espero que tenerlo listo el día de mañana, y por ahí lo estaré dejando seguramente aquí en las sugerencias, una vez que lo acabe, nada más, creo que hay poco más que agregar sobre el partido de hoy, los invito a que ustedes me digan su opinión, aquí en la caja de comentarios, que les pareció el partido, quien fue su MVP personal, ya digo, a mí me gustó el partido de Ferran, creo que el de los del ataque fue el más activo de inicio a fin, me gustó también el partido de Koundé, no me gustó el partido de Valde, como ya mencioné, Iñaki Peña estuvo bastante bien, también tuvo ahí un par de intervenciones destacadas, entonces los invito a que ustedes me digan qué les pareció el juego, quién fue su MVP, y qué esperan del Barça de aquí a la final de temporada, qué creen que podamos ganar esta Copa del Rey, o son completamente pesimistas, con el 99% de barcelonistas en redes sociales, al parecer, nada más, los invito a que si les gustó este video, le den like, se suscriban al canal, y lo compartan en todas sus redes sociales, también los invito a que me sigan en las redes sociales, que están aquí abajo, en la parte de la descripción, y a que activen la campana de notificaciones, para que YouTube nos siga tratando bonito, nada más, yo soy Sebastián Lechty, vamos equipo, vamos Barça, y nosotros nos estaremos viendo seguramente en próximos videos, esto fue Fanáticos, nos vemos en la próxima, nos vemos en la próxima.